Esta es la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca, Tres Valles, a la altura del rastro municipal en Tierra Blanca, Veracruz. Lamentablemente, dos personas del sexo femenino fueron atropelladas. Una de ellas falleció en el lugar de los hechos y una más fue trasladada de urgencias al hospital general. De esta tragedia habla el director de protección civil Florentino Jiménez Castro. Sí, claro que sí, como bien lo dices, lamentable y pues siguen sucediendo. Ahí lamentablemente muere una persona femenina a transportarse de la ciudad de Tierra Blanca a su hogar. No se sabe en sí si fue la falta de visibilidad, si fue algún descuido, algún despiste, pero bueno, se están sucediendo los accidentes. Le recomiendo los ciudadanos. Si tenemos que salir muy temprano, muy temprano a hacer nuestros labores, tratar de tener todos los equipos ciudadanos y vamos en motocicleta, que es el casco, un chaleco reflejante. Checar muy bien que tenga la luz en las motos si es que salimos muy de mañana de nuestros hogares y regresamos ya muy de noche al mismo ya a descansar. Sabemos que tenemos que transportarnos, tenemos que tratar de economizar y la motocicleta ha sido una opción para economizar el traslado de nuestros hogares, de nuestros hogares a nuestros trabajos, inverso. Pero hay que tener precauciones. Se están dando mucho los accidentes en ese tramo carretero. Sabemos, porque somos de aquí, que la carretera no está en condiciones, que muchas veces por llegar a un bache, los automovilistas, bueno, invaden lo que es el acotamiento o invaden el carril contrario. Y esto viene a provocar accidentes. Efectivos preventivos se encargaron de acordonar el área hasta la llegada del Ministerio Público Investigador, quien tomó conocimiento de esta lamentable tragedia ocurrida sobre el asfalto federal 145 en el tramo Tierra Blanca hacia Tres Valles, a la altura del rastro municipal dentro del municipio de Tierra Blanca, Veracruz.